Las personas que están en el CAI Antonio Bastida de Paz y en la UAI Pabru Presberi en Pérez Celedón podrán recibir a partir de la próxima semana visitas de adultos mayores con esquema de vacunación completo, además de menores de edad, tras el anuncio hecho por el Ministerio de Justicia y Paz durante la tarde de este lunes. Con estas medidas pretendemos que la población penal pueda tener acceso a sus familiares, a sus personas queridas de manera más expedita y que el proceso de aislamiento también pueda ser expedito al ingreso de todos los centros penitenciarios. Esta será la primera apertura a esas poblaciones desde que el sistema penitenciario se vio en la necesidad de ordenar el cierre de centros en marzo de 2020 y su posterior apertura controlada. La medida forma parte de las actualizaciones más recientes a los lineamientos para el manejo de COVID-19 en centros penitenciarios. En el caso de las personas adultas mayores, deben demostrar que tienen más de 15 días de haber completado el esquema de vacunación. En principio, deberán presentar su carnet de vacunas y posterior se incorporarán los mecanismos de verificación establecidos por el Ministerio de Salud. Los niños y niñas, por su parte, podrán ingresar acompañados de un adulto. También rigen nuevas medidas para las personas que ingresan al sistema penitenciario provenientes de celdas judiciales. Si la persona cuenta con el esquema completo de vacunación hace más de dos semanas, el aislamiento será por 10 días en vez de 14. Si la persona ha tenido COVID-19 en los últimos 90 días, no será necesario que realice el aislamiento preventivo. En el caso de aquellas personas que no tienen esquema de vacunación completo y no han tenido COVID-19 en los últimos tres meses, el aislamiento se mantiene establecido en 14 días. El ministerio también anunció que siguen con el análisis para continuar retomando de manera gradual otro tipo de visitas a los centros que fueron pospuestas al inicio de la pandemia, tales como la visita íntima, las visitas entre centros penitenciarios y la de grupos de voluntarios.